El pasado año 2022 se llevaron a cabo en 14 establecimientos educacionales las denominadas charlas de primeros auxilios psicológicos, las cuales tuvieron como finalidad desarrollar e impulsar la toma de una conciencia empática frente a sus pares, sensibilizando e instaurando la reflexión sobre la conducta violenta y la adecuada administración de emociones e impulsos. Este trabajo experimental de la Prefactura de Magallanes, número 28, para este año incluye nuevos e importantes elementos para el autocuidado frente al ciberbullying y manejo de nuestras redes sociales. El psicólogo forense de carabineros Claudio Carrera Dolan explica que el año pasado se compartió con más de 1.800 alumnos. Bueno, al igual que el año pasado, prácticamente el año pasado tuvimos cerca de 14 colegios, más de 1.800 estudiantes, y estuvo inserto en la línea como institución de poder apoyar lo que tiene que ver con la convivencia escolar. Y es relevante porque además nosotros participamos de los procesos de postulación, muchas veces de jóvenes que vienen de colegios, y desde esa línea, la idea es poder también apoyar, cooperar y orientar, sobre todo en lo que significa temas como por ejemplo de convivencia escolar, temas hoy día de ciberacoso, temas que muchas veces no se manejan, que tienen que ver con las redes sociales. El riesgo que existe muchas veces de no saber o no cuidar nuestras propias claves, o la información que uno sube. Muchas veces la información que entregamos puede ser tan delicada como si estamos o no en nuestras casas, si salimos, o si tenemos un vehículo nuevo que compramos, etcétera. Y subimos mucha mucha cantidad de información, fotografías, datos, etcétera. Así que también es una forma de prevenir delitos y de alguna forma entregar herramientas para que puedan mejorar la seguridad del punto de vista informático, porque queda una huella digital siempre de lo que hacemos. Y aunque uno diga no, pero eso fue hace años, eso está en el ciberespacio. Así que también es un espacio de prevención, desde la mirada de las redes sociales y de sus riesgos también que existe hoy día a nivel nacional. Este año comenzó el ciclo de charlas preventivas en el Centro de Estudios Patagonia. Su directora, Dayán Riquelme, mencionó al respecto. Bueno, ha sido una experiencia súper positiva, permitir que funcionarios de carabineros puedan impartir charlas. El día de hoy es de ciberacoso y es bastante positivo porque los estudiantes tienen la oportunidad de poder conocer algunos casos connotados que se han dado a lo largo de la historia y de igual forma pueden conocer cómo actuar ante alguna eventualidad en donde ellos puedan estar insertos o también su familia o su entorno. Romina Pinilla, alumna del Centro de Estudios, expresa que le parece muy bueno porque muchos jóvenes ven mucho las redes sociales y no saben lo que están haciendo. Me pareció muy agradable y muy bueno porque para ahora para los jóvenes y todo esto está súper bien porque todos como que ven mucho las redes sociales y no saben lo que están haciendo y de verdad me pareció muy grato y me hizo sentir bien también y el psicólogo era buena onda y también como que no expresaba hartas cosas y aprendí mucho gracias a él por igual para que no suba tantas cosas, que no publiqué mis cosas, que no confié tanto de los extraños, me pareció muy grato todo. También alumna de este establecimiento, Alejandra Brandan, se refirió a esta experiencia. Es muy importante porque los jóvenes están también expuestos a la violencia, como surgió en la charla también expuesto a las redes sociales, a veces incluso uno mismo por ahí comparte cosas que inconscientemente no le toma la importancia que debería ser. Entonces, por ahí uno se ríe de alguna broma, o sea pone su comentario jocoso de alguna broma que realmente en el fondo no es tal. Este trabajo preventivo abarca desde los niveles párvulo hasta medios y universitarios. Se espera poder compartir estos importantes temas preventivos durante todo el año en el máximo de establecimientos que lo deseen. Gracias. 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 Gracias.